Hola que tal de nuevo amigos de Androisis, amigos androides, bienvenidos a un nuevo video en el que en esta ocasión les voy a recomendar una de las mejores aplicaciones para conectarnos a Telegram, Telegram tiene su aplicación oficial en el Play Store de Google, pero como es una aplicación basada en código abierto, Open Source, tenemos varios clientes oficiales y no oficiales de Telegram que utilizan su API para poder crear la aplicación y modificar así y darnos más funcionalidades que la propia aplicación original de Telegram. Bien, en este caso os voy a recomendar una de las mejores, por supuesto, completamente gratuita, disponible de manera oficial en el Play Store de Google y bajo el nombre de Plus Messenger, bien, una vez instalada la vamos a ejecutar, vamos a confirmar nuestro número, si tenemos instalada la aplicación oficial de Telegram, en el mismo Telegram nos va a llegar el código, no hace falta que tengamos acceso vía SMS, aunque no tengamos cobertura, a la misma aplicación de Telegram o Telegram Web nos va a llegar el código de que se está intentando conectar con un terminal y el código de acceso por si somos nosotros, vale, una vez puestos el código lo que vamos a tener es este Telegram con este aspecto tan atractivo, con estas pestañas y que es muy configurable, primero se nos muestra la pestaña que se llama Plus Messenger, si desplazamos tenemos la pestaña usuarios, tenemos otra pestaña para grupos, tenemos otra pestaña para supergrupos, otra pestaña para canales, aquí tengo por ejemplo canal Android 6, canal Telegram News y apps de música gratis, tenemos pestaña de mods y tenemos pestaña de favoritos, simplemente aquí nos informa que para incluir aquí cualquier chat como favorito, simplemente hay que ir a la lista de chats y mantener pulsado vamos a pulsado el chat para añadirlo a favoritos, vale, tenemos el botón flotante aquí para iniciar un nuevo chat, un nuevo mensaje, un nuevo canal, etc, etc y lo más interesante de esta aplicación lo tenemos haciendo el desplazamiento lateral, como veis aquí hay un montón de cosas que no se incluyen en la aplicación oficial, vamos a abrir la aplicación oficial y os voy a enseñar lo que os digo, aquí estoy en la aplicación oficial, vamos a hacer el deslizamiento y como veis los ajustes que tenemos aquí, sin embargo nos vamos a plus messenger y como veis tenemos más cositas, cositas muy interesantes, vale, nuevo grupo, nuevo chat secreto, todo eso es igual nuevo canal, todo es igual, acceso a los contactos, todo es igual, pero aquí tenemos una opción de descargar temas, desde la cual vamos a ir a esta pantallita donde vamos a poder conseguir todos estos temas un montón de temas, ordenados, por favoritos, aquí tenemos la pestaña de descargado donde encontraremos los temas que hayamos descargado, nuevos temas, temas actualizados y después categorías como abstracto, animales, anime, el dibujo de navidad oscuro, niños, amor, motor, películas de TV, música incluso terror, vale, esta es una aplicación muy chula, ya que simplemente clicando en el tema lo vamos a descargar y desde el propio terminal lo vamos a aplicar, ahora volveremos a ella seguimos en plus messenger y como veis aquí, después de la opción de descargar temas que es la que he abierto antes, vamos a ir de nuevo para atrás, tenemos la opción de temas de tematización, donde vamos a poder configurar un montón de aspectos de la aplicación, un montón de aspectos tantos como todos, cualquier cosa vamos a poder modificarla desde esta opción de tematización, desde el color del tema, como veis tenemos el tema que viene por defecto de la aplicación, yo por ejemplo voy a elegir el negro y ahora simplemente un tema negro que es espectacular para los terminales que tienen pantalla AMOLED, Super AMOLED, ya que los negros son píxeles apagados y no consumen casi batería y es ideal para este Samsung Galaxy S6 Edge Plus, como veis, si ahora me salgo hacia atrás, tenemos todo nuestro telegram en color negro, como veis unos tonos negros muy chulos, que la verdad queda muy bien, todavía tenemos el fondo blanco, pero bueno, todo esto se puede modificar de manera individual, volvemos a los ajustes de tematización y por ejemplo tenemos incluso tematización del color de título, botón de diálogo y en las pantallas tenemos para, las diferentes pantallas, para tematizar todo, pantalla principal, pantalla de chat, pantalla de contactos, menú de navegación, perfil y pantalla de ajustes, tematización, por ejemplo, pantalla principal, color de la cabecera, negro, gradiente, desactivado, desde aquí podemos ponerlo de arriba a abajo, izquierda a derecha vamos a ponerlo de arriba a abajo, vale, título de la cabecera, plus messenger, incluso hasta el título podemos cambiarlo, por ejemplo, puedo poner Francisco Ruiz Antequera, arroba Paco Mola, color de iconos de la cabecera, como veis, aquí están en color blanco y los podemos poner en cualquier color, todo lo que modifiquemos aquí, en este caso, va a salir en la pantalla principal, vamos hacia atrás, nos vamos a la pantalla principal y si hago el desplazamiento, veis como pone Francisco Ruiz Antequera, y bueno, la verdad es que queda muy, pero que muy chulo, vamos a ser más radicales, tematizando, mediante la descarga de temas, como os he dicho antes, vamos a ir a la descarga de temas, y yo ya tengo un tema descargado, que he buscado especialmente, esto es publicidad integrada, no os preocupéis, que he buscado especialmente diseñado para pantallas AMOLED y Super AMOLED, ya que consume muy poco los tonos oscuros, simplemente me voy a ir a la opción de temas descargados, y aquí ya tengo el tema Antonio Zungri Aesthetic A, simplemente, clic en él, como veis, podemos ver una visualización del tema, la verdad es que me gusta bastante, le doy aquí, y como ya lo he descargado, simplemente le voy a dar a aplicar, ya se ha aplicado el tema, me lo indica aquí abajo, ya podemos ir hacia atrás, dos veces, otra más, y entramos en Plus Messenger, como veis aquí, ya está todo modificado, como veis, todo es negro, con las letras en blanco, y ahora todo lo tenemos ya bien optimizado, como a mi me gusta, para un terminal que tiene pantalla AMOLED, me encantan las interfaces en color negro, y como veis, todo ha cambiado perfectamente, simplemente con la aplicación de un tema, vamos otra vez de nuevo a la aplicación de temas, y vamos a buscar, por ejemplo, en categorías, vamos a ir hacia abajo y vamos a buscar un tema de terror, vamos a ver que nos sale por aquí, algo que me interese, este está muy guapo del Joker, vamos a bajar, Hellboy, acá es de Joker, este de aquí también está guapo, de Freddy Booger, XD también me gusta, a mi me encantan los temas oscuros, ya os digo que para las pantallas AMOLED, este de aquí está bastante guapo, le damos, clicamos en los tres puntitos, le damos a descargar, ok, y ya está descargado, ahora simplemente volvemos a dar las tres puntitos, y le damos a aplicar, esto es publicidad integrada, es lo único que cuenta esta aplicación de temas, Telegram Plus, o sea, Messenger Plus, no tiene publicidad, es la aplicación que descargamos para aplicar los temas, damos a OK, y ya está aplicado, ahora simplemente nos salimos de la aplicación de temas, y si nos vamos al Messenger Plus, o veis, aquí tenemos ya todo cambiado, seguimos con tonos negros en letras blancas, pero tenemos motivos de terror, que coinciden con el tema descargado, como veis queda muy chulo, han cambiado los iconos, se ve incluso mejor que el tema que yo había aplicado antes, y bueno, la verdad es que me gusta bastante, lo dicho, aquí tiene botón flotante, donde podemos acceder a nuevo grupo, nuevo chat secreto, nuevo canal, o chatear con cualquiera de nuestros contactos, y las opciones más interesantes las tenemos aquí, en las opciones de descargar temas, y tematización, después tenemos ajustes plus, donde vamos a ajustar todos los parámetros que consideremos oportunos de la aplicación, parámetros generales, como la muestra de emoticonos del teléfono, o usa fuentes del teléfono, opciones de mensaje, opciones de usuarios, grupos, supergrupos, opciones de direct share, opciones de chat, opciones de perfil, de menú de navegación, de notificaciones, de privacidad y seguridad, de multimedia, incluso ajustes plus, como guardar ajustes, restaurar ajustes, o resetear ajustes, si nos vamos hacia atrás, nos queda la última opción de ajustes plus, aquí tenemos más cositas, y la última opción de todas, la última opción de todas, de ir al canal oficial de la aplicación, le decimos que se abra con la propia aplicación, y aquí tenemos el canal oficial de plus messenger, donde nos informan de las últimas novedades, y de lo que incurren en las actualizaciones de la propia aplicación, lo dicho, si queréis un buen cliente de telegram para vuestro android, mi opinión es que el mejor que tenemos ahora disponible, es la aplicación plus messenger del desarrollador rafalense, una aplicación totalmente gratuita, que como veis aquí, se basa en la, es una app no oficial de mensajería, que usa la API de telegram, la verdad es que para mí, una de las mejores aplicaciones basadas en telegram, donde vamos a poder manipular casi casi cualquier cosa que queramos.